México se ha venido consolidando como un destino confiable para invertir, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, muestra de ello, es la confianza del sector empresarial nacional quien invierte más de 31 mil millones de dólares en el presente año. La confianza de los inversionistas en México, hay que decirlo, no es casualidad. Se basa en un entorno económico atractivo, a pesar, como ya lo señalaba, de un contexto internacional adverso. Juntos estamos enfrentando grandes retos como país. Recientemente, el construir una nueva relación, un marco a la nueva relación entre México y el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Enfrentamos también el reto de los precios altos de la gasolina al inicio de este año y, en consecuencia, un gasto público francamente apretado. Al asistir a la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, el Ejecutivo Federal destacó que durante el periodo 2013-2017, las empresas acumulan una inversión por más de 152 mil millones de dólares. Para darle contexto a esta cifra, vale la pena destacar que, por ejemplo, la inversión extranjera directa que nuestro país ha recibido en este mismo periodo es de 135 mil millones de dólares. Es decir, la realizada por empresas nacionales supera la inversión que empresas del exterior han realizado en nuestro país. El presidente Peña destacó cuatro aspectos fundamentales para darle certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Primero, es el compromiso con la estabilidad macroeconómica. Segundo, la determinación de lograr la total instrumentación de las reformas estructurales. Tercero, como ustedes lo advierten y lo han demandado de forma reiterada, el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de instituciones. El cuarto factor a atender es la capacidad de establecer una relación mutuamente benéfica con otros países y notoriamente con los Estados Unidos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.